Estos son los hechos que será noticia en nuestra edición del 20 de noviembre. Tras el fallo de la Haya que cedió el 40% del mar a Nicaragua, San Andrés deberá resignarse al turismo. En Economía, Ecopetrol dice que cumplirá sus metas pese a los ataques terroristas. En Finanzas, el caso de Interbolsa agudiza la crisis laboral en Fabricato. Y finalmente hablaremos de los cinco beneficios económicos del cese al fuego anunciado por las Farc desde este 20 de noviembre al 20 de enero. Siga estas y todas nuestras noticias a través de www.larepublica.co o a través de nuestro Twitter, la república raya al piso co.